¿Qué tal? Muy buenos días, saludamos a todos nuestros televidentes de AzoTV Televisión, les damos la bienvenida a este espacio, su magazín Te Cuento lo que quiere saber, un espacio donde por supuesto compartimos con todos ustedes los hechos que son noticia del municipio y por supuesto donde les llevamos esa información que ustedes tanto necesitan para que estén actualizados sobre todo lo que sucede en el municipio de Vegachí, le damos la bienvenida entonces a todos ustedes, les deseamos un feliz y bendecido inicio de fin de semana y por supuesto para que disfruten en este puente festivo con su familia y amigos y que se queden en casa porque con esa contingencia de la COVID-19 la invitación es a quedarnos en casa y a cuidarnos entre todos. Hoy nos está acompañando el presidente del Honorable Consejo Municipal de Vegachí, el señor Olman Ríos, viene a contarnos sobre el inicio del periodo de sesiones extraordinarias de la corporación y por supuesto nos va a contar sobre qué proyectos es los que se van a tratar en este periodo de sesiones extraordinarias. Olman, buenos días y bienvenido a este espacio y hablemos un poquito de esas sesiones que iniciaron el día de ayer. Buenos días Juan, buenos días y agradecimiento a todos, a su TV, por siempre tenernos en cuenta para que nuestra comunidad se dé cuenta de lo que venimos realizando desde la administración y el Honorable Consejo Municipal. Buenos días a todos los televidentes de AzoTV y también estamos con Radio Social de Vegachí y a todos nuestros campesinos donde vamos a darle a conocer los proyectos que pasó la administración municipal para estas sesiones extraordinarias. Como todos saben, en el mes de mayo, todo el mes de mayo estuvimos en sesiones ordinarias donde estuvimos con el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 donde pues fue aprobado en unanimidad con 11 votos el Plan de Desarrollo después de ser estudiado, después de darle a conocer algunas inquietudes, algunos cambios que hagan que hacer más de fondo que de forma. Es importante que la gente sepa eso. Como bien usted lo acaba de decir, estamos en estos momentos ayer, ayer el alcalde, porque cuando son sesiones extraordinarias es el alcalde que va y abre, cuando son ordinarias es el presidente del consejo. No así todo, entonces ya vamos a estudiar unos proyectos que veníamos hablando por atrás pero no se habían cuantificado ni se ha dicho para qué fecha, pero sí debido también a lo de la pandemia, debido a lo del virus COVID-19 teníamos pendiente estos proyectos. Ya es un hecho, ayer los pasaron, supremamente importantes para la comunidad. Es buscando que nuestra comunidad y también comunidad deportiva salga favorecida en estos proyectos que acaba de pasar la administración. Antes de hablar de pronto de esos proyectos que se van a estudiar en esas sesiones extraordinarias, que van a hacer un poco de pedagogía con las personas que de pronto se pierden en ese término, que a veces no entienden cómo así que sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias. Qué bueno explicarle a las personas cómo la diferencia entre la una y la otra y por qué se hacen las extraordinarias. Bueno, es importante eso. El Honorable Consejo Municipal hace en el año 90 sesiones, 70 ordinarias y 20 extraordinarias. Esa es la norma, esa es la ley, usted no le puede pasar más. Si usted se gasta las 70 y se gasta las 20 y hay algún otro proyecto, hay que ir por ley, por norma, hermano, no las pagan. Ustedes le pagan las 20 y les pagan las 70, 90 sesiones al año, lo dice la norma y lo dice la ley. Las sesiones extraordinarias son las que cita el alcalde, por eso se llaman extra, es después de ese periodo que no son sesiones ordinarias. Y las sesiones ordinarias son en los meses de febrero bimensual, febrero, mayo, mayo, agosto y noviembre. Son cuatro periodos, esas son sesiones ordinarias. Son sesiones donde el presidente, pues, por norma y por ley, cita al Honorable Consejo, pero se sabe que en esos cuatro periodos son sesiones ordinarias. En esos cuatro periodos son 70 sesiones que hay que hacer. Y las extraordinarias son 20 sesiones, 20 nomás, ya con base a los proyectos que pasa el alcalde. Aquí pasó bastantes, son como 5, 6 o 7 proyectos, aunque está pendiente por ahí uno, que es como el del salario del personal, que también nos toca a nosotros. Entonces, es importante que la gente sepa esto que le estamos diciendo, cuál es la ordenaria y cuál es la ordenaria. Me gusta que en el mes de noviembre, que son sesiones ordinarias, terminamos las sesiones. Y en diciembre el alcalde dijo, yo tengo que presentar un proyecto urgente, un proyecto de prioridad, nosotros tenemos que ir. Y ahí me toca a mí, citar todos los concejales a debatir ese proyecto y a su aprobación. Ya no puede haber plata, ya no hay plata, ya terminó la plata. Ya no, no hayan disponibles las extraordinarias. Correcto. Ya no, no hayan. Y si no se gastan esas 20 sesiones extraordinarias, no hay ningún problema, o tienen que gastarse la gente. No hay problema. No, porque las sesiones extraordinarias es con base a los proyectos que pasa el alcalde. Bueno, ahora sí hablemos entonces a lo que nos convoca el día de hoy, o a lo que los convocó el señor alcalde. ¿Cuáles son esos proyectos y qué es lo que quiere el alcalde con cada uno de ellos? Bueno, hay un proyecto, todos son muy importantes, todos son muy importantes. Como ayer hicimos, ayer nos instalamos, hoy acabamos de salir de sesión, donde ya estamos en entrega de proyectos. Hoy nos entregaron dos proyectos. Y entre uno de esos está el proyecto número, ese es el 007, por medio del cual se constituye el Fondo del Deporte, un fondo mixto. Me parece, inclusive yo lo cogí como ponente de ese proyecto, porque me parece supremamente importante. ¿Qué busca el fondo mixto? Es que de los contratos grandes, no contratos de los trabajadores, los empleados, le van a sacar el 0.5%. Ejemplo, en cultura hay una estampilla, el 2%, ¿cierto? En adulto mayor hay una estampilla. Aquí, más que estampilla, es un fondo. Es un fondo que se llama Fondo Mixto del Deporte, que se va a alimentar. Esto es aparte del SGP, Sistema General de Participación, totalmente aparte. Ejemplo, el municipio en este momento está haciendo el CPSAN. Es una obra como de 1.200 millones de pesos. Si el acuerdo estuviera ya listo, le tocaría el 0.5%, es decir, 6 millones de pesos para el deporte, de un proyecto. Entonces, ¿qué busca la administración y qué buscamos desde el Consejo? Es que fomentemos y fortalezcamos el deporte. Ustedes saben que el deporte, los recursos que tiene no son tantos. Agradeciéndole al alcalde también, porque para esta, desafortunadamente, debido a la pandemia, pero el presupuesto del deporte anual es de 100 millones de pesos. Además que esos 6 millones, por ejemplo, en el caso que estaba haciendo usted el ejemplo, 6 millones nos alcanza como para pagar, ¿qué? ¿Cuatro meses de un monitor deportivo, más o menos? La ventaja del Fondo Mixto del Deporte es que es de libre inversión. Usted puede pagar un transporte, usted puede comprar un uniforme, usted puede pagar un monitor, usted puede, lo que usted quiera. Puede comprar implementos deportivos, o sea, es importante. Pero mire, 6 millones de un proyecto, o sea, entre más proyectos haga el municipio, más platica le va a entrar al Fondo del Deporte. Me parece supremamente importante. Entonces, el municipio le metió 100 millones de pesos más, porque el propuesto son 100 del deporte. Son como 70 y como 25, 30 de ley del tabaco, del cigarrillo. Entonces son 100. Le metió 100 más. De todas maneras, debido a esta pandemia, no se han podido hacer los eventos, las actividades como son los torneos. De hecho, hay un torneo que está parado debido al COVID-19. Pero tenemos que empezar ya, si no este año, para el año entrante. Entonces, con este Fondo del Deporte, tuvo buena acogida en el Honorable Coso Municipal, donde ya hoy nos lo entregaron. Tenemos el miércoles, yo ya cito, la primera comisión para el primer debate. Y le damos tres días más para el segundo. Pero como van a ser tan seguidos, hoy nos entregaron dos. Mañana tenemos sesión, nos entregan otros dos. Y el lunes nos entregan otros dos. Pero a paso que me entreguen los primeros, empieza a correr el tiempo para ir estudiando su primer debate. ¿Sí me entiendes? Entonces, como eso hay que darle tres días. Tres días hay que darle cuando le entregan. Y luego darle otros tres para su segundo debate. Ya es su aprobación. Entonces, este Fondo del Deporte me parece grandioso. Y yo tengo una idea, y es, cuando estemos en la exposición de motivos, cuando estemos allá, ellos tienen que ir a explicarlo. Es decir, bueno, este 0.5%, importante, claro, iniciar. Pero, que año a año vaya teniendo un incremento. Porque no entonces va a quedar 5, 6, 8, 10 años con el 0.5. Que vaya teniendo un incremento. Eso es lo que tengo yo también para decirles, allá cuando vayan a la exposición de motivos, porque mire que es el 0.5. Uno dice, hombre, es que muy poquito, ve, Cultura tiene el 2. Y uno mira, primero el que tenía más recursos era Deporte, ahora el que tiene más recursos es Cultura. Es que con, le llega el sistema general, pero esa estampilla ProCultura es el 2%. Eso no... Y esa sí es de todos los contratos, en cambio, esa sería sólo de los contratos de máxima garantía. Es correcto, esa sí es de todos los contratos, de todos los contratos, le sacan ProCultura, ProAsilo. En cambio, esta es de contratos grandes, contratos grandes. Olman, ahorita nos decía usted que usted va a ser el ponente de este proyecto. Sigamos haciendo pedagogía y expliquemosle a las personas qué debe hacer el ponente. En el caso suyo, ¿qué debe hacer usted como ponente de este proyecto? Bueno, el ponente, ¿qué es su labor? Una, empezar a mirar, analizar sobre el fondo del deporte, qué pro, qué en contra tiene. Esto tiene más beneficios que beneficios, no tiene mucha ciencia. Debo de citar la comisión, nosotros hacemos parte de la comisión primera. La mayoría de estos proyectos es de la comisión segunda. El único que es de la comisión primera es ese. Entonces, hacemos seis concejales de la comisión primera y hay cinco concejales de la comisión segunda. De resto, los otros proyectos que vamos a decir ahorita aquí son de la comisión segunda. ¿Qué tengo que hacer yo como presidente? Tengo que ponerle un ponente a cada proyecto. Un ponente a cada proyecto. Hoy, por ejemplo, tuvimos también allá con... Nos dieron otro proyecto que fue un proyecto que me parece también muy, muy importante, que es, y lo voy a decir acá, que la ponente quedó de la concejal Ángela, que tiene que ver con los partes de impuesto. Y ese ponente debe dar el visto favorable o desfavorable del proyecto. Claro. El ponente cita su comisión. La comisión cogemos, estudiamos, lo cogemos, lo leemos, artículo por artículo, y hacemos una ponencia por escrito, que esa ponencia la damos a conocer, en el primer debate la organizamos, la hacemos, y en el segundo debate hay que llevarla nuevamente para darla a conocer. Ya usted lo hará, o positivo o negativo. Dicen, hombre, que es que el proyecto, en el primer debate fueron negativos. Hablemos del proyecto de fondo al deporte. Hay que mirar muy claro. Ahí somos seis miembros de esa comisión. El otro son cinco. Entonces, pregunto a ustedes que, vamos a dar ejemplos, yo cita mi comisión, jugamos los seis, lo miramos, lo analizamos, lo estudiamos. Demos por caso, demos un ejemplo, que esa comisión nos vamos negativos. O se van negativos dos y positivos tres. Listo, va al segundo debate. Va al segundo. ¿Por qué? Porque en el segundo debate votan los seis nuestros de la primera comisión y los once. Diferente fuera. Si esos seis, escúcheme, si esos seis votan negativo, yo les decía a los compañeros, para que llevamos un proyecto al segundo debate. Si se va a caer. Usted lo puede llevar. Entonces, de una vez ese, cuando ya sale ahí, ya de una vez ya cayó en primer debate. Sí, se cae en el primer debate. Obviamente, hay que llevarle al segundo, porque ya la aprobación va a ser negativa. O sea, al menos seis votos ya tienen negativo. Los otros cinco, puede ser que vote positivo, vote negativo también, pero sí me entiende como el mecanismo de eso. Entonces, todos los proyectos hay que llevarlo a segundo debate. Todos. Porque la norma dice, usted tiene que votar a favor o en contra. Hay gente que dice, estos días estoy viendo un programa con el doctor Hernán Torres, que es un asesor de los municipios, de los consejos. Entonces, que un consejero diga, no, me abstengo. Es decir, no voto ni negativo ni positivo. No puede. O vota sí, o vota no. No es que yo me voy a abstener a votar en el proyecto, porque no lo veo, no lo veo claro. No, no puede. Tiene que votar. Tiene que votar. Eso es claro. Claro que sí. Bueno, ahora sí avancemos con los otros. Bueno, avancemos con el otro. Son muy importantes. Hay otro que es de la Comisión Segunda, que es por medio del cual se adoptan medidas para la gestión tributaria en el municipio de Vegachí. Ese es el que le tocó a la concejal Ángela. Se lo dimos a ella porque de todas maneras ya maneja la parte jurídica, la parte... Sí, entonces, es todo lo tributario que maneja el municipio. Y en ese caso, ¿qué se piensa o qué se busca con ese proyecto de acuerdo? A ver, con este proyecto de acuerdo se busca que salga muy beneficiado nuestra comunidad, ¿cierto? Ahora, con esta pandemia, muchos negocios estuvieron cerrados. Entonces, estamos buscando cómo ayudarle, cómo ayudarle a nuestro comercio, a nuestra gente, que son los que tributan. Entonces, con esto buscamos es que nuestra comunidad sea la mayor beneficiada en esto. ¿Quiere decir que con eso lo que se beneficia es en el impuesto de industria y comercio o en el impuesto previano, ¿cierto? Sí, porque aquí tenemos otro que dice por medio del cual se reduce la tarifa de impuesto de industria y comercio y complementarios de avisos, tableros del municipio de Gachí. Entonces, aquí, estos dos tienen mucho que ver. Aquí los tributos del municipio, pero este tiene mucho que ver, ahí sí, con lo de la pandemia. Negocios que estuvieron cerrados, es mirar cómo le ayudamos para que eso que les llega de industria y comercio, de avisos y tableros que por todo eso pagan, se les rebaje o se les quite, hasta lo que la norma más nos dé, porque nosotros no podemos salir de la norma. Si la norma dice que podemos, que durante el tiempo que estuvieron cerrados, podemos... ¿Cobrar nada? Si no cobrar nada, lo haremos, sí. Si dice que hay que cobrar algo, pues haremos. Pues yo diría que si yo un negocio estuve errado, pues debería no cobrarle, ¿cierto? No cobrarle. Pero aquí, esto hablamos la otra vez, porque los comerciantes decían, hombre, cuando aprobamos el proyecto de las tarifas, de Estratuno, Estratos, el comercio prácticamente salió muy poco favorecido, porque no era comercial, sino normal, pues, las viviendas. Entonces, aquí es donde el comercio, vamos a tenerlos en cuenta a ellos. Vamos a ir leyendo el otro, por medio del cual se reduce, esta es la tarea, el cuarto, por medio del cual se crea una empresa, una empresa industrial y comercial del Estado en el municipio de Gachín. ¿Cómo funcionaría esa y cuál sería esa empresa? Vea, yo le quiero explicar aquí un poquitico, o sea, es un proyecto importante, pero es el proyecto que más cuidado hay que ponerle. Y bastante ambicioso. Y bastante ambicioso. ¿Qué busca con esto? A ver. La alcaldía de Medellín, que es una de las mejores alcaldías del país, que más recursos maneja, que más penal maneja, y qué tiene, el IDU, el IDU es un ente descentralizado, pero es de quién, es de la alcaldía de Medellín. Plaza Mayor, es una empresa que es de la alcaldía de Medellín. Viva, es una empresa que es de Antioquia, del departamento, o sea, el departamento de Antioquia y la alcaldía de Medellín tienen empresas. En Río Negro hay como siete, ocho empresas así. Ejemplo, aquí, EPV. EPV es una empresa descentralizada, pero en su mayoría es de... Pública. Es pública, es pública. Aquí no se convierte en privada, no, es pública, sigue siendo pública. ¿Y qué pasa? Tiene manejos el municipio, la administración, tiene manejos sobre esa empresa, no se convierte en una empresa privada. A mí me parece muy importante, que es un tema que lo vamos a estudiar muy bien, vamos a averiguarlo muy bien, vamos a mirar con los jurídicos, sus pros, sus contras, pero entran... Y es una empresa que va a permanecer en el tiempo, es decir, en administraciones, después de esta, sigue la empresa. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Que hay municipios de la zona del nordeste que pueden contratar con esta empresa. Hay municipios. Y sería la primera empresa de esa... Del nordeste. De esa envergadura. De esa envergadura. Sería la primera empresa del nordeste de esta envergadura. Entonces, vamos adelante, vamos a un paso adelante con eso. Entonces, el gobierno dice, venga, yo tengo que hacer este proyecto, venga, contratemos con esta empresa. Entonces, es ventajosa. Es ventajosa, créame que sí, y le queda a las administraciones para que sigan trabajando con esa empresa. Entonces, muy, muy, muy importante. Y en Vegachí podríamos hacer el claro ejemplo con empresas públicas de Vegachí, o sea, que podríamos decir que es algo como fiable, porque sabemos que empresas públicas de Vegachí es una empresa... Sólida. ...pública, es una empresa, pues, sólida, como usted lo acaba de decir, que es financieramente estable. Es financieramente estable, donde tiene un gerente, donde tiene una secretaria, donde tiene... Y además que las personas que están trabajando son de Vegachí, entonces sería como generar más empleo. Totalmente, sí, porque esta empresa que se cree, tiene que tener un gerente, tiene que tener un gerente. Entonces, eso tiene unas ventajas muy grandes. Vamos con la otra. El otro es por medio del cual se establecen los factores de subsidios y tributaciones para los servicios públicos domiciliarios al producto alcantarillado. Ustedes saben, nosotros aprobamos un acuerdo de los subsidios para estratos 1 y 2. ¿De cuánto? De tres meses durante la pandemia. ¿Cuándo se cumple? Eso, ahorita en junio. Es decir, ese descuento que le dimos que era para el estrato 1 y 2, ahoritico en junio, ya... Hasta el 30 de junio, llega la factura de junio y ya termina todo. Termina y vuelve como veníamos pagando. Eso de todas maneras tiene unos descuentos por normal, como el 28% para el estrato 1, como el 18, como para el estrato 2. Eso sigue, pero vuelve otra vez a ser como era. Pero lo que dice es que este proyecto, cada cinco años hay que aprobarlo, ya prácticamente se caucó. Por eso es que nuevamente el alcalde pasa este proyecto de acueducto alcantarillado para... porque como ya prácticamente ese proyecto se caucó, ya cumplió su vigencia, entonces tiene que pasarlo nuevamente. La aprobación de un nuevo proyecto. De un nuevo proyecto. Es correcto, es correcto. Entonces es importante eso, que hay que hacerlo, hay que hacerlo para poder mirar esa parte. Otro proyecto es por medio del cual se establece la escala salarial de los empleados de la S, Hospital San Camilo de Lelis. Ahí estamos averiguando y en eso, si sí nos toca a nosotros, ¿o qué? Porque ellos tienen una junta directiva. Entonces, no sé, créanme que estamos mirando, averiguando y analizando si sí nos toca a nosotros. Porque el otro es por medio del cual se instala sobre el salario del personero. Y ese sí les toca a ustedes. Ese sí es más viable que nosotros, pero es que la ley es muy clara. El sueldo del perteneo no dice, no debe ser mayor que el del alcalde. Y los perteneos aquí ganan lo que gana el alcalde. Entonces, eso está, es viable y es muy fácil. Debido a la ley y la normatividad tal, el sueldo del salario del perteneo será este. Que estamos en espera si sí lo van a pasar o qué. ¿Quién? El perteneo que es el que debe de hacerlo y pasarlo. Entonces, miren que son proyectos muy importantes. ¿Qué quiere decir ese? Que si se cambia el salario del perteneo, entonces habría que cambiar también el salario del señor alcalde. No pueden ganar el uno y el otro, no pueden ganar ni menos ni más. Pues yo digo que los salarios de los alcaldes son muy poquitos. Un alcalde gana 4.600.000, 4.800.000, ni los 5.000.000 en estos momentos, para la responsabilidad que tiene. Yo digo que el alcalde debería, debería, por jerarquía, ser la persona que más gane en un municipio. Y no, aquí el perteneo es que gana más, pero es un ente descentralizado. Pero el personero como tal no puede ganar más. O sea, gana lo mismo. Nosotros queremos salir de la norma. Si él viene ganando lo mismo que el alcalde, pues... Hay que, sigamos con lo mismo, no nos metamos en enredo ni nada. Sigamos con lo mismo. No hay problema, porque la personería, a pesar de que es un ente del municipio, pero la personería sí maneja, es como el consejo. Maneja su propio presupuesto, ellos son los que lo hacen, ellos son los que lo distribuyen. Y la prioridad es lo mismo que el consejo municipal. Entonces, yo tengo unos recursos para el año que lo dice la norma y lo dice la ley. O sea, dice el 1% del presupuesto del municipio de cada vigencia. Entonces, eso lo distribuimos en el salario del secretario, papelería, compra... Siempre ahí compré... Eso es lo que les voy a dejar en mi periodo de presidente. Un televisor grande, como que él tiene no sé cuántas pulgas, como de tenta, no sé cuántas pulgas son. Usted conoce más que yo eso. Compramos el computador, compramos papelería, compramos todo. Es que les va a servir mucho, incluso ahorita que se están haciendo transmisiones para hacer presentaciones, porque ya el video viene, estaba como sacando la mano, ¿cierto? Como para explicarle a las personas que no es un gasto que se está haciendo porque eso se vea más bonito, sino porque verdad se necesitaba, ¿cierto? Sí, Juan, o sea, la tecnología va avanzando. La tecnología va avanzando. Tenemos un video, vi que ya la gente cuando lo llevamos allá, se ve borroso. O sea, ya está sacando la mano, como usted dice. Este gasto, usted cree que hay mucho gasto en el Consejo, pero cada presidente va haciendo sus gastos según sus necesidades y según sus cosas. Esto es un gasto necesario. Además, ahora viene el EOT, el esquema de ordenamiento territorial, que es un estudio que tenemos que hacerle igual o más riguroso que al plan de desarrollo, porque esto tiene más arandelas. El plan de desarrollo tiene todo y el esquema de ordenamiento está ahí, pero el esquema es el que dice cómo va a quedar nuestro municipio. Entonces, ahora vienen, ya la otra semana vienen ya a instalar todo eso, muy bonito. Entonces, uno ve que es que las cosas son necesarias y hay que conseguirlas porque las necesitamos. Y eso no es para uno. Uno se va y eso queda ahí para los concejales que estemos, que estén o que lleguen. Importantísimo eso. Bastante importante. Entonces, ahí nos pudimos enterar que hay varios proyectos en beneficio de la comunidad que todos buscan. Es el bien común y, por supuesto, que las personas pueden hacer parte del estudio o de esa construcción de estos proyectos. ¿De acuerdo? ¿Cómo pueden participar las personas, Olman? A ver, lo importante es que cuando nosotros estemos en esas sesiones, ustedes que son los que manejan esas páginas de los medios de comunicación, que la gente se conecte, que la gente mire, observe cuál es el proyecto. Entonces, obviamente, ¿cómo puede participar la gente? La gente es el que quiera. El honorable consejo es de puertas abiertas. Ahí puede ir cualquiera, pregunta, venga, yo quiero que me digan o que me den la copia o que me manden al correo el proyecto tal, que lo voy a mirar, lo voy a analizar. Y, de pronto, ¿por qué no puedo hacer alguna sugerencia? Lo pueden hacer. Eso es público. Entonces, y sí les pido que cuando estemos aprobando estos proyectos, la gente se conecte más en este medio de comunicación de la administración, que siempre lo hacen en vivo. Entonces, mire que estamos prendiendo la oportunidad a nuestra comunidad para que se hagan presentes y partícipes de estos proyectos que son beneficio para ellos. ¿Cuándo inician entonces los debates? ¿El próximo martes o el lunes? Mañana reciben más proyectos y el lunes más proyectos. El lunes más proyectos. Ya, como hoy recibimos los primeros, el miércoles, yo tengo que citar mi comisión, la primera, al primer debate, a nosotros. O sea, que el miércoles debemos estar atentos a las redes sociales de la alcaldía municipal para ver ese primer debate. ¿O esa no todavía? No, esa no todavía. ¿Ya se transmiten a partir del segundo debate? Sí, señor. ¿Es donde se aprueba? Se aprueba, se aprueba, pero la gente durante esto puede preguntar. O sea, ya, hoy, hoy se tocó, hoy se entregó los proyectos. Esta semana usted estuvo donde el alcalde habló proyecto por proyecto. Si alguien está interesado, puede tranquilamente preguntar al secretario del consejo a través de... que ahí también está el correo del honorable Consuelo Municipal, está de la alcaldía, y puede tranquilamente hacer la respectiva consulta. ¿Algo que quiera decir para agregar o algo que quiera para ir terminando? No, que es importante que nuestra comunidad de Gachí, tanto urbana como rural, se den de cuenta de estos proyectos que estamos, que están pasando por el honorable Consuelo Municipal, que es quien aprueba esa prueba. Y es importante, habrá proyectos, lo digo, habrá proyectos que en el momento no pasarán, no pasarán, o quedarán en la mesa o en el archivo. Pero nosotros lo estamos estudiando muy consensuadamente, créame. Cuando un municipio pasa un proyecto, pues lo pasa porque él ve que, el administrador ve que lo necesita, que es necesario. Pero hay cosas también que se salen de las manos de nosotros los concejales jurídicamente, jurídicamente. Entonces, un proyecto se aprueba por tres razones no más. O sea, porque no tenga la normatividad, porque tenga, quiera favorecer a personas particulares, porque el proyecto tenga vicios, ¿cierto? La mayoría no los tiene, la mayoría, la mayoría es muy escaso. Pero nosotros, si vemos, y nosotros no lo aprobamos, así por así, nos reunimos, lo analizamos, lo estudiamos, preguntamos. ¿Que no se vea afectado el municipio como tal? Que no se vea, porque un proyecto puede beneficiar a la comunidad, pero puede afectar al municipio. Puede afectarlo o no. Uno tiene que buscar que nuestro municipio sea estable. El equilibrio entre los dos. Claro, porque hay que mirar las dos partes. Entonces, aquí, en estos proyectos, sale favorecido mucha gente. Vale, vale, mucha gente. Y eso es lo que tratamos de hacer. Y que nuestra comunidad se dé cuenta de lo que estamos haciendo desde el Honorable Corso Municipal. Por nuestra gente, que fueron los que nos eligieron. Norma, muchas gracias. Bueno, a usted muchas gracias, a usted muchas gracias. A nuestros campesinos y a todos los televidentes de Arde, mil y mil gracias por esta invitación. Bueno, ya estamos de regreso acá en este espacio. Su Magazine te cuento lo que quieres saber. Y como pueden ver, ya nos están acompañando los invitados especiales del día de hoy. Que por supuesto vienen acá en Primicia para Azotev Televisión. El video en YouTube sale a las 12 del mediodía. Pero a ustedes, a nuestros televidentes, se los vamos a mostrar un poquito antes para que se haga como la primicia. Un regalo de Azotev Televisión o de estos cantantes para todos ustedes. Un producto audiovisual, decíamos ahorita, hecho en el municipio de Vegachí, con talento del municipio de Vegachí. Pero también es un producto musical que ustedes realizaron y que ustedes compusieron con la imaginación, con la perseverancia que han tenido hasta ahorita. Entonces, hablemos un poquito de la canción, de Ganas. ¿Qué dice esa canción? ¿Por qué nació esa composición? Y si es de su autoría. Buenos días y bienvenido. Empezamos con Andrew entonces. Buenos días para todos, para los televidentes. Y para usted, Juan, un cordial saludo. Ganas salió pues de... Queríamos hacer algo no tan romántico, sino como algo más pegajoso, como usted lo decía ahora. Que te hubiera más ritmo y pues gracias a Dios se logró. Y queríamos, como yo tenía plan con él de hacer el video acá. Y pensamos, ¿será que lo hacemos acá en Vegachí? ¿Será que en Medellín? Y gracias a Dios se nos dio para hacerlo acá. Y muy contentos porque creo que si Dios quiere la gente le va a gustar. Y está muy bien el video, igual con mi compañero. Pensamos que queremos que no sea solo esta canción, sino que sean muchas más. Y quizás hacer más videos acá. Y por supuesto con este gran compositor. A ver, Alexis, hablemos un poquito de esa canción y de la letra. ¿Qué quisieron transmitir con ella? ¿O qué vamos a escuchar ahí en esa canción? Que ahorita se las vamos a mostrar a todos ustedes. Muy buenos días. Primero que todo, un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo. Las personas que están activas en las redes. Para todos los seguidores. Gracias por el apoyo. Gracias por sus mensajes. De fortalecimiento. Bueno, a tu pregunta va a responder lo siguiente. Nosotros queríamos transmitir una sensación diferente. Por lo que estamos pasando ahora, todo el mundo está como un poco aburrido, ¿cierto? Pero queríamos transmitir un poquitico de alegría. Pero queríamos hacer algo muy diferente. Alguien que había pedido mucho hacer videos acá en Vegachí. Y nosotros dijimos, vamos a hacer algo. Nosotros ya estábamos ahí como que bueno, ¿y en Vegachí para cuándo? ¿En Vegachí para cuándo? Sí, nosotros vamos a hacer algo diferente. Como que seamos los primeros y tengamos ese privilegio. Entonces se ve que fue un trabajo musical muy excelente porque fue hecho acá en Vegachí, con personas de Vegachí. La dirección de un personaje muy importante de Vegachí, pues que si no te les he contado a todos ustedes, aquí está la cabeza de todo lo que pasó con ganas. Y bueno, espero que se lo disfruten, como nosotros también en cada momento. No fue fácil, pero al fin pudimos culminar ese trabajo. Ya llevan con estas tres canciones que ustedes han grabado juntos. ¿De pronto van a seguir grabando canciones juntos? ¿O qué más se viene en ese proyecto musical de ustedes dos? Mira Juan, pensamos seguir trabajando pues así en Alianza y seguir juntos, pero también tenemos planes de cada quien, ir haciendo sus cosas pues personales a gusto de cada quien. Es más, estamos allí en el estudio con Néstor Pérez, yo me grabé un premium como se dice y ahí está pues él lo está analizando, lo va a masterizar y eso. Y creo que es un tema algo romántico, pero pues con sentimiento propio. Él está pues a punto de grabarse otra canción, la queremos hacer acá, un gran productor y no sé también si se da hacer los videos acá. Porque la verdad es nuestro pueblo y sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo y que sea que más que nuestro pueblo y dar a conocer las partes tan maravillosas que tiene Vegachí. Bueno, vamos a ver, ahorita vamos a ver el video, pero qué bueno que le contamos a las personas sobre la modelo y sobre las locaciones que se utilizaron. Bueno, hablemos un poquito de eso, qué vamos a ver en ese video, por qué la modelo y cómo fue todo ese trabajo audiovisual que se realizó, Alexis. Bueno, primero que todo, vamos a ver en ese video encontrar por ejemplo, ver lo hermosas que son las mujeres de Vegachí, ¿cierto? Que resaltan mucho la sensualidad de ellas, pero que también son empresas como que son trabajadoras, son sencillas, son espontáneas, extrovertidas. Y más que todo vamos a ver, es un video como muy curioso porque se trata como de un sueño que realmente termina siendo en un déjà vu. Y podemos encontrar un material que en Vegachí nunca habíamos visto hace mucho tiempo, porque nunca mostramos lo que era la belleza de las mujeres de acá, porque fue hecho con una mujer muy bella de acá y nunca mostramos los lugares tan maravillosos que tiene Vegachí. Sí, entonces aquí vamos a encontrar mucho más que eso y espero que cuando lo vean van a dar la razón. Y además de eso, que entonces ahorita que usted menciona los lugares, se mostraron algunos dos lugares que son como emblemáticos del municipio, que es la piscina municipal, que es como ese lugar donde desde niños siempre visitamos y un lugar que también está siendo muy representante, que es El Mirador de Las Vegas, hablemos un poquito de la producción y cómo se sintió usted. De pronto él es un poquito más diablito y quería algo más agresivo, pero usted cómo se sintió con esa producción, Andrew. Mira, para mí es pues como queríamos y teníamos planeado, es algo que yo respeto mucho y me gustó, pero en lo personal, por mi novia, mi relación, no hice las tomas pues que son como más de contacto. Entonces pues me gustó mucho, igual la mujer, la modelo actúa muy bien y estaba muy preparada para eso, igual mi compañero Alessi, pero me gustó mucho el video, las partes, las tomas y más que es acá en mi pueblo, eso es lo que quería hace muchos días. ¿Qué les parece entonces? Nos vamos a ver ese video musical, ya ya mismo, ¿qué les parece? Nos vamos entonces a ver ese video, se los presentamos acá en Azoteo de Televisión, en exclusiva para todos ustedes y nuestros televidentes y esto se llama Ganas. ¡Gracias! ¡Gracias! Matemos las ganas que tenemos, quizás mañana es tarde, mejor hoy lo hacemos. Matemos las ganas que tú y yo tenemos, quizás mañana es tarde, mejor hoy la hacemos, La fruta prohibida tú y yo la comemos Muchas posiciones indecentes hacemos Lo hicimos el medallo, me decía que rico Despertamos los vecinos solo con gritos Me dijo que no terminara Que si me venía en cara se lo echara Sé que tu cama me necesita Tu cuerpo a mí me solicita Llámame cuando esté solita Matemos las ganas que tenemos Quizás mañana es tarde, mejor hoy lo hacemos Matemos las ganas que tenemos Quizás mañana es tarde, mejor hoy lo hacemos Con mirar mi foto ya sola se toca Cuando está conmigo le estorba la ropa Yo sé que ella es mala por eso conmigo peca Vamos esta noche a romper la discoteca Yo sé que es de ambiente, yo sé que eres caliente Te pones tímida siempre delante de la gente Yo sé que eres mala y que eres castigo Por eso esta noche te vas conmigo Sé que ya no eres la misma de antes Ahora te crees más importante Solo buscas placer Sé que tu cama me necesita Tu cuerpo a mí me solicita Llámame cuando esté solita Matemos las ganas que tenemos Quizás mañana es tarde, mejor hoy lo hacemos Matemos las ganas que tenemos Quizás mañana es tarde, mejor hoy lo hacemos Damon Music, Damon Music Junto al Andrew, junto al Andrew Yo soy la nueva voz Ey señorita, llámame No quieras meter las ganas, bebé Yo soy Alesi Zubeki Parcero Yo soy El favorito de tu novia Oiga, vean ahí estaba ese video musical Y por supuesto Ese espacio donde mostramos Algo de lo bonito de Vegachí Cierto Y además de eso pues donde Compartimos la belleza de la mujer vegachíense Pero también debemos de hablar de los contras De pronto hay personas que dicen Como que bueno Se devolvieron a lo mismo del reggaetón Que es mostrar a la mujer Mostrando mucho Hablemos un poquito de eso Que fue lo que se quiso Y por supuesto Pues usted nos decía ahorita Que no lo que quería era pues Como mostrar eso Lo suyo es algo más romántico Pero decidió hacer esta canción Un poco más urbana ¿Por qué hacerla un poco más urbana Y más del perreo que le gusta A las personas O a algunas personas? La verdad porque La verdad porque hoy en día La verdad porque Estamos en el tiempo De que Estamos es para tener ritmo De discoteca De perreo Como se dice Y quizás la letra Daba para hacer el video así Pero yo por respeto Al tiempo que llevo en mi relación Tomé la decisión De no hacer esas tomas Yo tan De tanto contacto Porque es por respeto a mi novia Pero me encantó el video Y queremos seguir haciendo así Esos videos de perreo Y de locura Claro que sí Una modelo muy hermosa Y además de eso Pues ese final con ese beso ¿Cómo se sintió usted Grabando Alexis? Ella sabe que me pone muy nervioso Ella sabe Seguro ya está viendo La queríamos tener acá Pero amaneció un poquito Indispuesta y no pudo llegar Pero ella allá seguro está viendo Bueno voy a hablar un poquito De lo que estaba diciendo anteriormente Por ejemplo El reggaetón Para mí El reggaetón nunca puede perder Su esencia Tanto en lo musical Y tanto como en los videos Por ejemplo En lo musical Nosotros le hemos mermado Mucho más a las palabras bruscas Por decirlo así Pero entonces Hacemos los videos Un poco exóticos Para resaltar La belleza de la mujer ¿Cierto? En este video que vimos No tanto contacto De yo con la mujer Sino ella sola Espontánea Siendo muy apoteósica Por decirlo así Y además de eso Que va teniendo Unas imaginaciones Donde estaba Por ejemplo Usted en el baño También Donde ella como que Uy Lo que estaba viendo En la moto Era un sueño Y cuando despertó No Estaba era soñando Y vemos pues Lo que las mujeres También van teniendo Como esos deseos De pronto Van teniendo Esas imaginaciones Así ¿Cierto? Sí Créame que Muchas veces suele pasar Porque me ha pasado A mí también Con personas En la vida real Que sueño Y se convierte En una realidad Y ahí es donde Uno empieza a componer Y yo le digo A Andrew Mira vamos a componer Eso Que tal Este idea Ahí es donde Van surgiendo Canciones Hay muchas canciones Que no han salido Pero están compuestas Pero siempre Tratamos de darle Hasta el último detalle Para darles un buen Contenido Un buen material A todos ustedes Por ejemplo Como eso Nos demoramos mucho tiempo Porque fueron muchos obstáculos Muchas cosas que pasaron Pero al final Cabo el tiempo Dios es perfecto Hoy estamos acá Pudimos cumplir la meta Que era grabar el video Venimos con dos trabajos solos Andrew viene con su nueva canción Que va a estar muy buena Se la recomiendo a todos ustedes Estén pendientes de las redes de él Yo vengo con mi tema solo Mi tema ya va a ser un poco más Vamos a hablar de eso De que se trata su tema Y de que se viene por ahí Con Alexi Zupeki En mi caso Voy a grabar una canción Es un poco romántica Pero es basada En una historia De una amiga Que me dijo Que le estaba pasando Pues esa situación Entonces quiero Escribírsela en esa canción Pero en sí Porque sé que le va a llegar A mucha gente Porque mucha gente Puede estar viviendo Esa historia Y esa es la idea De hacerla Y si Dios quiere También hacerle el video Pienso hacerlo Si se me dan las cosas Con mi novia Si ella me está escuchando Y me va a apoyar En el video Le estoy diciendo Que si me colabora Con el video Y no sé Porque es algo romántico Entonces me gustaría Hacerlo con ella Entonces los que les gusta El perrego Aquí están Ganas A las 12 del mediodía Pueden entrar a YouTube El canal de Alexi Zupeki Ahí lo pueden ver Por supuesto Para que disfruten De ese trabajo musical Y ese producto audiovisual Que salió Hecho en el municipio De Vegachí Y hablemos Por supuesto Del trabajo Que viene Usted como solista Bueno el trabajo Realmente no es una decisión Porque no quiera Seguir trabajando Con mi compañero Porque realmente Creo que tenemos Una buena conexión Para trabajar Las ideas Sino que esta vez Queremos hacer algo solos Porque no siempre Todo el tiempo Estamos juntos Y muchas veces En las tarimas Anteriormente Necesitamos una canción De al menos Él solo Yo solo Para poder cantarla Porque era muy difícil Doblar Otro personaje Sabiendo que era él Cierto Entonces la decisión Era porque Ya queríamos Como hacer algo A nuestro propio estilo Él siempre ha sido Más romántico Que yo Él como que se acomoda Como la manera Diablito Por decirlo así De la cual Me caracterizan Cierto Entonces viene Un poco más perreada Un poco con más Dembow Que le gusta a la gente Estoy trabajando Hasta el último detalle Para todos ustedes Pienso hacer el video No les voy a decir Donde Pero se hará sorprender Pienso hacer el video Y bueno Espero que se les disfruten Están pendientes En mis redes sociales Que va a estar subiendo Mucho contenido Voy a regalarles Lo más pronto posible La canción está compuesta ya Es si no Cuadra unos detalles Pero Espero que se la gocen Se la disfruten Como siempre De pronto En esas tres producciones También hay otra Que también es algo así De perreo Fantasías Mientes Es una canción Que es más como de despecho Pero Ahorita viene ganas También de perreo Que cree usted Que tiene diferente Este trabajo musical A las anteriores A las dos Canciones anteriores Que han sacado Los dos juntos Tiene diferente todo Créame que Desde cuanto producción musical Hasta calidad de videos Tiene todo totalmente Muy diferente O sea Audio Audiovisión La calidad de la cámara El sonido De la producción Todo O sea Este video Se vino con un nuevo productor Se vino con nuevos camarógrafos Con un equipo de trabajo Totalmente tiene diferente todo No es nada Algo similar A los otros videos Créame que La gente cuando ya lo vea Va a caer en cuenta Y va a decir Este video está mucho mejor Que lo que habían hecho Y la idea es esa Porque en cada video Es un aprendizaje En cada video Es algo mucho mejor Y la idea es siempre Hacer eso Hacer algo mejor De lo que hicimos Y para usted ¿Qué representa esta canción Diferente a las otras anteriores? Para mí representa También la calidad Y sobre todo Que la gente mire Que estamos Pues como se dice Avanzando Y queremos avanzar Y ser más profesionales Si esta fue mejor Debemos pensar En que la próxima Va a ser mucho mucho mejor Y si Dios nos lo permite Estamos para grandes cosas Bueno La canción Entonces nos hablaba Usted que va a sacar Con una canción romántica De pronto entonces Después de ese lanzamiento musical Que van a ser Como solistas ¿Volverán a estar juntos? ¿O quiere ya Cada uno coger por su lado Y decir como que bueno Partamos las cobijas? No Eso ya lo hemos hablado Y pues Hemos llegado pues A un acuerdo En que Pues de seguir trabajando juntos Y seguir el dúo pues Porque la verdad pues Nos entendemos Las composiciones Las ideas Las compartimos Y los dos estamos de acuerdo ¿Si me entiende? Entonces sería Hacer trabajos Y más trabajos Y ojalá sean Muchos mejores ¿En quién se inspiraron Para hacer esa canción? ¿Cómo fue la inspiración De cuando se sentaron A escribir? Bueno Tenemos la idea Que vamos a hacer Algo muy diferente Y que vamos a hacer Algo de perreo Pero ¿Por qué empezar por ahí? Por las ganas Y por ese deseo Que de pronto A veces Tenemos las personas Ocultos Y que no queremos Sacar a flote Pues la idea salió Porque La verdad Yo empecé a componer La canción Y le di la idea A él Y él me dijo Ah está muy buena Pero Nos llevó a eso Fue la misma pista Porque la pista Tiene su ritmo Entonces uno se deja Llevar Y salió La pista La que tiene Como el El chip De maldad Que le pusieron A la canción Si Igual Uno la va a sonar En una discoteca Y tiene su ritmo Pegajoso Y creo que Es un ritmo muy bueno Y vamos a seguir Trabajando pistas Así también Realmente Él cuando me mandó Esa pista Él me dijo Mira Esta va a ser La nueva canción Y yo no lo creía Escuché la canción Escuché la escuché Como tres veces seguidas Y no me logra Conectar bien con ella Hasta que le dije Cantame un pedacito ¿Qué te sale? Bueno Le salió un pedacito Empecé a ayudarle A hacer el principio Pero más que todo Él tuvo el feeling Con la canción Porque escuché el ritmo Y desde que escuché Ese ritmo Se enamoró Él dijo Quiero grabar esto No quiero grabar la otra Porque pensábamos Grabar otra canción Que se llama Prohibida Pero él me dijo No vamos a grabar Esa primero Y yo le dije Esta es su decisión Esta es su canción Y realmente Él se sintió Como conectado Lo ayudó a componer Gran parte Pero más que todo También fue mucho La idea de Andro Realmente ¿Qué quieren lograr Con esa canción? Quizás matar las ganas No Matar las ganas Con O sea Matar las ganas Con todas las mamacitas Con todas las fringesas Pues Y sin embargo Que también la dediquen Porque muchas veces Necesitamos Revivir ciertas cosas A personas Expresarle cosas Porque no todo es amor Siempre he dicho eso Yo siempre he dicho Que no todo es amor En la vida Muchas veces Hace falta esa chispa Para encender la llama De la relación Yo sé que usted sí Comparte lo mismo Que yo Todo es amor ¿Cierto? Si no hay amor Ahí no hay nada Yo en el amor Sí creo Y pues la verdad Pues me identifico Con los dos También tengo Está claro Que lo que dice Él es muy cierto De que hoy en día Pues las canciones románticas Quizás no se escuchan Tanto como Se escuchan Las de más de perreo Y lástima Que no hubiera discotecas Para vernos la perreada ¿Qué quiere lograr usted Con esa canción? Ya nos dijo Pues que quería lograr ¿Qué quiere usted lograr Con esa canción? Andrew Quiero lograr Que pues Si Dios quiere Que compartirla mucho Que mucha gente la escuche Y que mire Que podemos hacer Es más Componer Tanto el romántico Como el género De más perreo Y que tenemos La capacidad de lograrlo Y vamos a hacer muchas cosas Y ojalá Seguir trabajando juntos Para lograr grandes cosas Pues no casi no Entonces felicitarlo Desearles mucho éxito Y pues Ya estamos Casi que a contar Dos minutos Del estreno De esa canción Entonces Una invitación Para las personas Para que las dos Estén muy pendientes De por supuesto De este lanzamiento Ey mi gente Ya saben Aquí les habla La nueva voz Alexis Supegis El favorito de tu novia Estén pendientes A las redes sociales A mi canal de YouTube A las dos Salimos con ganas Punto a Andrew Y bueno Juan Carlos El director Que agradecerle Por ese gran trabajo musical Que nos ayudó Porque gracias por tenernos Tanta paciencia Porque fueron muchos días En los que Cuadrando cada detalle Para ser uno De los más perfectos Claro que sí Bastante importante eso Y usted De pronto Una invitación Que tenga Para hacerle a las personas A todas las personas También les voy a estar Compartiendo Y que espero les guste Y también quiero darle El agradecimiento a Juan Porque de verdad Nos tuvo mucha paciencia Y estuvo con nosotros ahí A pesar de que Tuviéramos muchas condiciones Y diéramos de que No nos gustaba algo Siempre siempre nos apoyó Muchas gracias Y lo llevamos siempre A pesar de todo El trabajo que tuvimos Nos quedamos Trasnochando Para terminar Ese video musical Sí Cada detalle Cada cosita Fue surgiendo El último detalle Lo terminamos casi que 10-11 de la noche Más o menos Más o menos Entonces fue Una gran idea Trabar contigo Con gente de acá Muy agradecido Con el municipio Con la gente Que nos ayudó Y que nos aportó Para todo De verdad Muchas gracias Y espero seguir Trajándose con usted Un saludito para Luisa Que nos está viendo Que fue la modelo Que salió con nosotros Realmente se lució Lamentablemente No puede estar acá Pero está siempre presente Con nosotros Y estará siempre presente ahí Entonces hoy a las 12 Ganas en YouTube En Spotify Y las plataformas digitales Ya está disponible Ganas Claro que sí Entonces ahí con esa invitación También por supuesto Como usted lo dice Agradecerle a Luisa Posada Que se prestó para Este video Y por supuesto Que quiso mostrar su belleza Que sabemos que es una persona Muy bonita Y que muchos hombres Y que muchas mujeres Que la admiran a ella Van a querer ver este video También por apoyar a ella Que es talento Del municipio de Vegachí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!